La verdad que estamos estrenando año y con ello pues estamos dando inicio a las fiestas patronales que son en honor a nuestro milagroso Cristo Negro. Guayúa ha llenado sus calles de fiestas, luces, turistas y diversión, ya que se encuentran celebrando sus fiestas patronales en honor al Cristo Negro. Este fin de semana inició la fiesta con un show en el cual los habitantes disfrutaron de música en vivo de orquestas salvadoreñas como la Orquesta Cocodrilo. Los sensuales movimientos de las bailarinas y las canciones en vivo no hicieron falta en este show, el cual las personas que llegaron a Guayúa este fin de semana disfrutaron. Claro, la aceptación del público ha sido buena aquí en Guayúa, pues agradecemos a las entidades que los han traído, a las empresas que los han traído, pues seguimos adelante siempre trabajando en este nuevo año. Tenemos nuevos proyectos en el 2014, pues esperamos que siempre la gente pues sea de nuestra edad o nuestra música. La seguridad es uno de los elementos indispensables para que las personas que se acercan a esta ciudad disfruten sanamente las fiestas patronales. Pues la seguridad para mí ha estado muy excelente, verdad, porque hasta la vez ahorita no ha habido ningún problema y está sanamente, está muy excelente para mí. Los habitantes de la ciudad de Guayúa, así como las personas que lo visitan desde afuera, tuvieron un ambiente alegre y encontraron muchas cosas para pasar un rato en familia y con los amigos. Todos los que ya se hicieron presentes a estas fiestas patronales hacen una invitación a los salvadoreños para que también sean parte de esta celebración. No se queden, Guayúa, una ciudad muy alegre, muy bonita y muy tradicional. Vénganse, porque son las fiestas de Guayúa y para que ustedes puedan disfrutar, vénganse que aquí está todo muy bonito y ¡qué buena onda! Nos vemos la próxima. Todavía nos resta el día 11, sábado 11, donde vamos a tener la participación de orquestas nacionales y el día 15 que vamos a tener a Ticeto Molina en el baile de Reina de Reinas, precisamente para que el deleite de todo aquel que nos visita y pueda sentirse bien celebrando las fiestas de nuestro querido Guayúa Encantador. Las fiestas estarán en la ciudad de Guayúa hasta el 15 de enero y la invitación es para usted, amigo televidente, para que se acerque a esta ciudad y pase un sano momento de entretenimiento con su familia y amigos. Con imágenes de Jaime Gómez e información de Javier Gineda, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.